No, pero vamos a tener... Ya... ¡GOL DAS! 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 Cash ya用 en Corsa Sasha Snorsa Coffee New de率 Coffee 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 New dero desaparece New dero desaparece New dero desaparece New dero desaparece Sasha Sasha I Love U Sasha Saoirse ¡ bye bye! ¡ bye bye! Sacha Banker Ga-fi ¡Cofi! 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 ¡Ageen New New Rocks! ¡New New Rocks! New New Rocks! ¡Cofi! ¿Quieres aquí? ¡El nuevo día, hermano! ¡SASHA! ¡FEMA! 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 ¡SASHA! ¡Mira el gol bus! ¡Mira el gol bus! ¡Coffee! 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 ¡New The Rocks! ¡New The Rocks! No la conozco a ella, Mano, Falla No la conozco, Campeona Campeona es, ah, de mujeres Sí, nueva Sí, Antiguazo es Gol 2 Su hermano está en otra empresa de lucha, TNA Code Roads, esta es otra empresa de lucha ¡Sasha! 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 ¡Y el resto! Cuando sale, ¡oh! ¡Sasha! 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 ¡Gol! 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 ¡Lafi! ¡Lafi! ¡Eeeeh! ¡Papá! ¡Eeeeh! 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 ¡Tengan un buen disparado! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Ohhhh! ¡Ya ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Prepárenlo de más! ¡No! 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 ¡Faltan no hará! ¡27! ¡Más! ¡No! ¡27 luchadores faltan! ¡30 creo que iban a ser! ¡TENZARO! ¡No se puede ser pero... ¡No se puede ser pero... ¡No se puede ser! 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 ¡No se puede ser!